Si acaso crees que aún queda algo entre los dos Si acaso crees que aún queda algo entre los dos No se queda muy claro que la vida sigue sin ti Si acaso crees que aún queda dentro de mí te divoqué Para no acostumbrarme a recordarte entre mis sabanas rojas He decidido olvidar solo tu voz y tu boca Para no acostumbrarme a recordar Si acaso tú aún sueñas con regresar mi amor Si acaso crees que aún queda algo entre los dos Si acaso crees que aún queda algo entre los dos No se queda muy claro que la vida sigue sin ti He decidido olvidar tu amor, tu voz y tu voz Para no acostumbrarme a recordarte entre mis cabanas hojas He decidido olvidar tu amor, tu voz y tu voz Para no acostumbrarme a recordar Se garde tu amor y tu voz Quieres seguir adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video